Escucha eso, los clásicos esta noche en San Lorenzo de Zonco Somos Gasport Disco Tech y esa bala a todo el mundo ¿Tienen ganas de saltar si o no? Saltando todo el mundo Saltando todo el mundo Fíjate lo que sigue, es algo de la música que tú escuchas actualmente Abulsados, quiero que se vayan preparando hombres y mujeres porque ya viene la banda Quiero que me levanten las manos Hombres, mujeres, niños, señoras, todo el mundo Todo el mundo porque vamos a empezar a saltar Todo el mundo, saltando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que el propietario de una camioneta se entra, bueno pues con las placas